La aventura no sobre él. La segunda tila. Mira si se creen bien así. Sobre el que tenemos. Aguín, cara al puente. Agu, ¿quiere morir? Agu, ¿quiere morir? ¡Ay, paaa! Mira, hay una playa chiquitita ahí. ¿Y hoy se podía cruzar ahí? No, no, tanto cruzar, no, pero... Pero había redes así. Ahora... ¿Quieres que pique un poquito yo? No, 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 no. Esa limón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!